Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Muy lejos ha quedado aquella exitosísima primera temporada de Exxon. Ese reality que se llevó el rating y en la que se dio a conocer a los deportistas mexicanos que habían puesto el nombre del país en alto en grandes competencias internacionales. Y es que desde la quinta temporada de Exxon México Guardianes Contra Conquistadores, mucho se dijo de las trampas que hacía la producción para proteger a sus participantes elegidos. E incluso se llegó a decir que alteraban las estadísticas para su beneficio. Ahora su nuevo video ha dejado al descubierto otro supuesto fraude en Exxon All Star. Ahora se trata de Ever Gallegos, el atleta que se ve involucrado en este escándalo. Pues es justamente el quien se ve en el video mientras pasa una de las pruebas. Y no es precisamente que se le haya atrapado haciendo trampa en sí, más bien se trató de un error de secuencia en su recorrido. Al inicio podemos ver a Ever preparándose para su salida con la cámara principal siguiendo su recorrido. Luego hay una toma desde su pecho y regresamos a la principal. Ya casi para finalizar el recorrido hay una cámara más esperando la salida del atleta que finalmente llega a la prueba de tiro y ahí termina el escandaloso video. Hasta ahora parece todo normal. Son tomas a las que Exxon All Star nos tiene muy acostumbrados y prácticamente se repiten en todos los circuitos. Pero hay algo, un pequeño detalle que enfureció a todos. Pues resulta que Ever inicia su carrera sin playera, algo normal en el Hexatron. Pero a lo largo de su circuito pasa por un par de cambios de vestuario. Pues en algunas escenas se ve con su playera de equipo rojo para luego volver a salir sin playera. Esto levantó sospechas a todos y de inmediato se prendieron las alertas de Fraude Tutupinas. Igual y se cambió de rápido, ¿no? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos los comentarios, activar la campanita y suscribirse. Claro que pre-noticias, tu canal.